Hace calor Que lindo colorcito que te dejó el sol Yo estoy loco por hacerte una propuesta pa' acaparnos de aquí Jugarlo juntos los dos Antes del amanecer Jugar un rato al amor Si juntitos la pasamos bien Hace calor Que lindo colorcito que te dejó el sol Y yo me puse el aguanto y la capucha pa' robarte de aquí Y entre el humo y el alcohol Loquita la pasamos bien No olvidamos del reloj Y bailamos hasta la madurez Sube la música y apaga la luz Me tenés más loco que la Gorilla Club Te rebota como bailando en el club Te pones maldita, me gusta esta actitud, yeah Parece que es modela si camina asesina Con esa bikinita divina es un 10 Tira un par de fotos en la piscina Me sube la adrenalina Yo solo quería decirte que Hace calor Que lindo colorcito que te dejó el sol Yo estoy loco por hacerte una propuesta pa' acaparnos de aquí Jugarlo juntos los dos Antes del amanecer Jugar un rato al amor Si juntitos la pasamos bien Hace calor Que lindo colorcito que te dejó el sol Y yo me puse el aguanto y la capucha pa' robarte de aquí Y entre el humo y el alcohol Loquita la pasamos bien No olvidamos del reloj Y bailamos hasta el amanecer Se te ve, se te ve tan linda Se te ve, se te ve tan buena Se te ve, se te ve tan fina En la playa y en la arena Ya lo se, ya lo se mi vida Ya lo se, ya lo se morena Que esta noche todo termina En la playa y en la arena Ya lo se, ya lo se, ya lo se, ya lo se, ya lo se... ¡Gracias por ver el video!